La clase 1, la clase 1 no tuvo piloto invitado pero tuvo grandes carreras. Tuvo un hombre que festejó su cumpleaños en el autódromo y se llevó el regalo mayor, el de Juan Finten, que estaba de cumpleaños, el día sábado fue su cumpleaños y el domingo se autorregaló la victoria para prenderse más que nunca en el campeonato que se pone al rojo vivo. En el caso del Ibiñú, que es parte del equipo de Finten, estuvo muy bien el fin de semana a la hora de clasificando, ganaron la serie, Juan también, Bustos lo hizo. Nico logró su primera Pol, Nico Finten anduvo muy bien. En el caso de Juan ganó la carrera, decías el campeonato, lo de al rojo vivo que dice usted, yo no lo comparto porque salió segundo, el líder del campeonato, Mieres sigue siendo contundente, no le alcanzó para ganar, tiene un gran auto Juan, pero en la lucha por el campeonato sigue sumando fuerte, me parece que lo de Mieres es inteligente. No le alcanzaba para pelearlo, lo intentó en algún momento a la salida del auto de seguridad, pero cuando se dio cuenta que no iba a complicarse, se conformó con un gran segundo lugar, me parece. Y otro que volvió a sumar fuerte fue David Scobron, que llegó tercero en función del campeonato, no le puede descontar todavía a Mieres, pero se va sumando puntito a puntito. No, Scobron sí, es como que, no sé si da la sensación de que encontró el auto tarde, empezó a rendir realmente, ganó el anterior, ahora se sube al podio, está cada vez mejor, Scobron me parece que no le va a alcanzar el tiempo, pero bueno, ojalá y a futuro es un contendiente, me parece. Y otro que anduvo muy bien, fue de Puerta. ¿Y lo de Martina qué me dicen? ¿Cómo, Titi? Lo de Carlos Mantilla. Sí, el indio. Habrá sumado fuerte también. Sí, no, el indio lo que iba a decir también, lo dijo Pablo recién, destacar lo de Puerta, Puerta terminó quinto, que es una buena carrera, anduvo peleando cerca del podio, terminó en quinto lugar, y yo iba a destacar lo de Mantilla. Mantilla siempre está, terminó cuarto, Mantilla, sumó muy bien, el tema es que el indio le falta... El indio es Mantilla, ¿eh? Sí, el indio es Mantilla. Sí, claro, está bien, no es Santiago si no es el indio. Pero le falta la victoria. Le falta la victoria al indio, y hablábamos por ahí con él, el fin de semana con él, le está faltando un poco del motor, por eso no le alcanza, para poder pelearle por la victoria, da la sensación de que, bueno, si no modifica eso en las últimas fechas va a ser difícil, porque debe ganar para el primer campeonato, pero es alguien que te garantiza estar entre los 10 seguro, entonces también destacarlo sin duda, como lo decía Titi, me parece. Y nos metemos a bordo, empezamos a repasar... Clasificaciones primero. Claro, antes de subirnos al auto de uno de los que destacábamos, le digo, ganó Finten, lo que he dicho Juan, en gran carrera, Ezequiel Mier es líder del campeonato, que si no gana se sube al podio, y con eso me parece que sigue siendo inteligente en función del campeonato, lo dicho de Escobron, que fue tercero, el indio mantilla cuarto, Puerta se subió al quinto lugar, el José de Lima, uno que también siempre está... También sigue sumando. Es cierto, pero le está faltando un poquito de auto para pelear más arriba como está acostumbrado, ¿no? Tarnocki que perdió... Vale, Tarnocki que perdió adelante también, tuvo un toque con Fede Puerta, se retrasó también, terminó en el séptimo puesto, octavo, Alejandro Báez, noveno, Santiago Mantilla, décimo, Valerino, Valerino, después Bielicki, Bogel, Kulshau, Cabral, Brunser, Senna, Julio Benítez, los 17 que terminaron en las 12 vueltas, hacia abajo, el resto de los pilotos por ahí tuvieron un abandono antes, algunos importantes, como el caso de Finten, el Tano Loprete, Bustos, Kevin Johnson, que bueno, estuvo bastante complicado el fin de semana y no pudo dar vueltas, digo Kevin porque es un habitual también de los que está ahí arriba, ¿no? De los que faltaron para esta gran final, fue una muy buena carrera, la que pudimos ver, ganó Finten y si les parece como decían recién, quiero que me suban a bordo, los subimos un ratito, los cinturones y me subo a bordo, y una gran maniobra de fe de puerta para superarlo a Tarnovsky en la curva cero. Ahí estaba, buena maniobra de puerta. La tijera, la tijera de estilo Diddy Camps, de fe de puerta en la curva cero, acá se metía a tercero, después se tuvieron un roce, se retrasaron los dos y después pudo recuperar gracias al gran auto que tenía. Perfecto, escuchamos, le parece al ganador Juan Finten, que bueno, está en la pelea del campeonato, pero no solamente, el tema es que no necesita solamente lo suyo, que lo está haciendo bien, necesita que mires en algún momento pierda algún punto. Y ahí es donde está el tema, gran mérito de Ezequiel que sigue siendo líder del campeonato. Muy contento, pudimos largar bien, aprovechar el auto, la herramienta que me dio Jorge, el motor que me dio el Tunga, la suspensión de Franci, la verdad que muy contento del funcionamiento, la herramienta muy buena, sabía que tenía mucho y bueno, cuidarme la primera vuelta fue la clave, cuando vi la ventaja la mantuve ahí, digamos, y bueno, sacé provecho de todo, después en el pescar un poco nervioso, pero bueno, por suerte se dio todo y pudimos solucionarlo todo. Bueno, como los momentos clave, poder administrar en la largada que decías y después en el momento de la autoseguridad. Sí, sí, obviamente, la autoseguridad, aparte de tenerle al campeón acá al estar mío, es complicado, pero bueno, se ve que se molestaron atrás y bueno, también se va a aprovechar eso y irme para adelante, escamarme. y para sumar Juan hay esperanza todavía, pero Ezequiel se mantiene firme y se hace difícil. Sí, Ezequiel no quedó ninguna carrera, creo que en casi todas las carreras hizo podio, o llegó cuarto, o llegó quinto, la verdad que es un buen piloto y también tiene un buen equipo, así que nada, vamos a tratar de darlo todo hasta el final y tratar de escalar lo más que podemos. Acer a estas tres categorías que vimos, cuatro, la gente esperaba estas dos que vienen ahora. Así es. Pero antes de que tomamos las imágenes, apuntos para la Copa Fiat, tremenda las dos carreras, tremendo el parque, lo mejor del fin de semana, las finales de la Copa Fiat 1.4. Sin duda, sin duda, de lo mejor, por eso bien lo decía Lumpi, un poco lo esperado, meternos ahí en lo que ha sido la Copa Fiat, primero con los titulares. Primero con los titulares, llegaron a doblar de a cuatro, seis pelearos por la punta, con Tizoco, Gastón Tizoco adelante, buscando hacer la punta, tenía un auto superior. Tremendamente superior. Tremendamente superior. Después lamentablemente no pasó la revisión técnica, pero mire, ese trencito, seis autos así, toda la carrera, se pasaron uno, se pasaron otro, el segundo, el tercer puesto, Tizoco siempre adelante, aguantando. Tizoco, Deleida, Cruz, Michoski, Barchuk, Lorenzo y Kaumann, los que venían ahí, siete. Siete, así fue toda la carrera, pero pasándose, y en un momento en la recta bajaban de a cuatro, impresionante, la final de titulares, lo dieron absolutamente todo, para mí, una de las mejores finales del año, que hemos visto en el Misionero de Pista, aquí en la final de titulares. Sin duda, sin duda, los fetitos son así, son siempre rendidores, digamos, te garantizan una buena carrera, una buena carrera, y de vez en cuando un carrerón, como este. Y lo bueno es que ahora hay, un candidato más para el título. Sí señor, porque la dupla en Michoski, Ah, tiene razón, tiene razón. La dupla en Michoski y un Führer, ganaron, y se llevaron todos los puntos, para Michoski, punto y medio, así que seguramente. De ley no sumó en la final de invitados. Exacto, no pudo largar su invitado, rompió la calle, en la vuelta previa, y lamentablemente no pudo correr. Repasamos, ¿cómo terminaron? En la de titulares. En la de titulares, ganó en pista ese Fijito Negro, que después no ganó, porque era Tizoco, que viene desde Mocoretá, en la provincia de Corrientes, mire el viajecito que se hace, ¿no? ¿Cuántos son? Algunos kilómetros, ¿no? Mira el sur de Corrientes, así que es cerca de 600 kilómetros, supongo. Tizoco, Michoski, Barchuk fue en pista, pero bueno, después, Michoski, Barchuk, Lorenzo, gran carrera de Lorenzo, que cada vez también está más afianzado, entre los que pelean, luego de ley, que también sumó, para el campeonato importante ahí, Dorper, más atrás, Bogado, Romero, Escobar, Pérez, Mettner, Correa, que volvió, en este caso Martín, Alves Correa, Bran, Conopaki, también el regreso de Bran, también, puesto 13. Lo de Arnoldo Bran, largó 35. Arnoldo Bran, estamos hablando de Arnoldo. Hijo. Claro, exacto. En este caso. Claro, porque el padre fue invitado de Boucher. También largó último, porque Boucher no pudo correr las de titulares, largó 35, y después nos vamos a decir cómo terminó. Conopaki, luego Tesari, puesto 15, 16, Hakulski, luego Lima, Cervera, Souchou, que terminó 19, el 20 fue Mautino, el 21 Cervera también, bueno, en este caso el Tori, Dacruz, fue puesto 22, el 23 para Santa María, y el 24 para Kauman, hasta ahí le cuento, porque hasta ahí terminaron en las 10 vueltas. El resto hacia abajo, hasta el puesto 35 inclusive, con alguna vuelta menos. Si nosotros que la vimos afuera, nos emocionamos. Sí. Vimos hermosa carrera, se imagina desde dentro del auto, ¿lo vemos? Atece los cinturones, y súbase. Sí. Gracias. 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 Dos por uno metió en esa curva cero, es la clave de la pista. Si le parece, tiempo de escuchar. No. Vamos a las titulares, a las invitados. Tiempo de escuchar cómo aceleraron los invitados. Usted no me deja terminar. Está bien. Vamos con los invitados. Vamos con los invitados porque hubo nombres espectaculares entre los invitados. También varios históricos como Arnoldo Brand, padre, que volvió después de muchos años. Le decíamos, largó 35, terminó en el puesto 13. Si no me equivoco, me lo va a corregir ahora Mauro en un ratito. Adelante, Nahuel Unfurer, que marcó la espina del año pasado. Había perdido sobre la línea de sentencia. Lo había dominado el año pasado. Y sobre la línea de sentencia le ganó Pique Reca Borde. Este año dominó de punta a punta Nahuel Unfurer. El hombre de Puerto Iguazú fue segundo. Segundo terminó da Cruz. Marcelo da Cruz. Claro, con el auto de Nasa. Sí, señor. Y después Bonda con el auto de Barchuk, que fue... Otro campeón que volvió a la actividad. Y que ya le picó el bichito para el año que viene. Exacto. Después terminó más atrás Bonifato, el invitado de Romero. Gran homenaje le hicieron Nico Bonifato, el hijo de Víctor, que falleció hace unos días. Con Marcito Romero, los dos formados por Víctor Bonifato, corrieron el homenaje a su papá. No solamente ese homenaje se dio en la Copa Fía. Sí. Ahora ya lo vamos a contar. Lo vamos a contar completo del clasificador. Le parece después buena carrera también de González en el auto de Mender, que terminó quinto. En la dupla Ruff, Ruff, terminó el sexto lugar. Brand, pero en este caso Sebastián. Sergio, Sergio. Sergio, perdón. Sergio terminó séptimo. Después Gidi con el auto de Tesari. Gran carrera de Gidi. Otro que volvió, Gidi. El pescador. Exacto. Terminó octavo con el auto de Tesari. Realmente muy bien. Ortega, que con su auto, que lo alquila de Jaculgi, ¿no? Sí, Jaculgi, en ese caso. Terminó con el piloto de la Fórmula Renault, el noveno. El décimo lugar para Martínez con el auto de Escobar. Después más atrás, Cluster con el de Cervera. Bonda, que viene de afuera, ¿no? Con Licae, que viene de Chaco. Y ahí está lo que decías Arnoldo Obran, que terminó trece con el auto de Burbach. En gran actuación. Después, Sánchez con el de Blanco. Santa María con el auto de su hermano. Diego con el auto de su hermano, Javier. Más Ángel Meyer, que también fue con el auto de Dardo, que terminó en el puesto número 16. Graef, buena carrera de Cati. Debe estar séptima Cati en el momento. Y terminó 17. Después le dieron de todos lados y se fue arrasando. Exacto. Luego Fiege, la dupla Fiege, que terminó en el puesto 18. El 19 fue para Martínez. Y hasta ahí, los que terminaron en las 10 vueltas luego en el clasificador con alguna vuelta menos. Pero también una gran carrera entonces en los invitados. En realidad, no hubo lucha por el primer lugar porque un Führer tuvo el auto de Smichowski y lo hizo realmente muy bien. Fue contundente y se escapó. La lucha estuvo un poco más atrás. Si le parece, lo escuchamos. Sí, señor. Anahuel, que regresó hoy de gran manera a correr como invitado. El año pasado cuando la perdimos por nada, por cuidar un poquito de más, me fui masticando mucha bronca. Era un excelente fin de semana, fue ese porque fue un carrerón. Y esta carrera cuando Marcelo a principio de año me mandó un mensaje, me dijo, no vaya a ser compromiso con nadie, que no sé ni cuándo es la fecha, pero estás invitado, me dijo. Así que muy agradecido a él que me ha dado esta chance, esta posibilidad de volver un rato, un ratito arriba del auto y para nosotros es buenísimo. Así que tal vez esta carrera fue más tranquila que la del año pasado, pero vine muy metido, muy enchufado a dar todo para ganarla. Sé que Marcelo tiene un auto espectacular, frena, doble, acelera y eso me permitió estar hoy acá ganando la carrera. Gracias a toda mi familia que me banca siempre, a toda la gente de Ibasu y a todos los que siempre están empujando, empujando. Una buena victoria, lo que decías vos, nunca lo es, pero con cierta tranquilidad, hasta incluso administraste muy bien. Sí, sí, la verdad que yo sabía que la carrera tenía el 80% seguro que iba a entrar un pescaro, ¿viste? Porque somos muchos autos, entonces sí o sí en algún momento hay roce. Encontré la carrera muy rápido porque largué bien. Cuando largo veo que el auto, el que largaba en punta, movió antes. Mucho antes y sabía que tenía que tener esa tranquilidad que no me tenía que apurar. Entonces, y bueno, después automáticamente pude enseguida avanzar y bueno, hice una luz y cuando hice la luz apareció el pescar, que yo no quería, pero apareció el pescar y bueno, ahí era arrancada de cero, vuelta y muy concentrado, mirando todo lo que hacía el pescar cuando apagó la luz, cuando tenía que relanzar y sabía que tenía todos los sentidos puestos para volver a hacer vuelta la luz, porque yo sabía que el auto estaba. Bueno, ahí hicimos la luz de vuelta y tratamos de administrar la carrera. Bueno, afuera queremos que venga el pescar, hay pilotos que no quieren. Ah, claro. Este es como, este lo relaciono yo directamente por ejemplo al fútbol. Nosotros que lo vemos afuera y a veces cuando son neutrales yo quiero los penales. Es divertido. También. Pero para el que juega no, el que la carga es lo mismo, el que va primero quiere saber nada. El pescar, los que vienen de atrás y los que estamos afuera, sí. Antes de pasar a la clase 3, gran homenaje también a Gustavo Brum, lo vimos en el clip de inicio, ahí los muchachos de la Copa Fiat hicieron un minuto de silencio antes de largar la Copa de Invitados. Se cumplió un año justo. Se cumplió un año para recordarlo al querido Gustavo Brum que ya no está. Y pusieron un acalco cada uno de los autos, le entregaron a los pilotos como forma de homenaje, está bueno. Sí señor. Estaba buena. Y la categoría que realmente todos esperaban por la calidad de invitados que había, era de la clase 3. Pero primero nos metemos con los titulares que también brindaron excelente carrera. Tremenda carrera de la clase 3. Aquí hubo lucha también por varios puestos. Empezó con Juan Urrutia adelante. Con Rudito Abunciak. Sí. Con Damián de Lima que se vino desde atrás con un gran rendimiento pensando en función de los puntos que tiene que sumar. Vino para adelante, terminó ganando Damián de Lima. Sobre el final pudo dar cuenta de Rudito Abunciak y de Juan Urrutia. Después de una neutralización que hubo, el relanzamiento lo favoreció, tuvo más restos. Porque había hecho una clara diferencia en el principio. Juan Urrutia después del relanzamiento se fue perdiendo rendimiento. Y se vino el hombre de Leandro Arenda de Lima que virtualmente está descontando muchos puntos en función del campeonato. Está apareciendo el auto. Está apareciendo el auto. Encontrado el auto. Motor de Mative hecho aquí en Misiones. Es gran mérito del equipo que está recuperando ese auto y encontrando el auto para pelear el campeonato las nuevas fechas. Una pena lo de Rudito Abunciak que tuvo algún problema en un momento de la competencia cuando entra a la disputa. Es un zigzag extraño Rudi que después se le explicó que tuvo un problema, un toque previo, nada más. Y que dio la sensación de Lima, después lo explica él, que a todos nos dio la sensación de como que Rudi ya venía como festejando la victoria. Viste cuando hacen un zigzag para festejar en plena recta. Bueno, después ahí de Lima lo explica, pero bueno, lo aprovechó, lo pudo meterse en la pelea y Rudi Abunciak se retrasó. Ganó de Lima. En definitiva, Urrutia, buen resultado para el segundo. Pelea el campeonato, al igual que Pastori. Se subió al podio. Sí, señor. Exacto. Los tres que está poniendo el campeonato. Muy buen trabajo otra vez de Sartori. Se metió cuarto. Bonstegas fue quinto también. Los dos mejorando en rendimientos. Viana, en este caso, tuvo algún problema durante la carrera. Terminó sexto. Juric, Uta y Trendel, los que completaron las 12 vueltas. Después decíamos Bunciak, Garabano, Matibe, que tuvo el récord de vuelta con el gol. Detien y Lukoski no completaron la competencia. Que finalmente ganó de Lima. ¿Le parece escucharlo al piloto de Leandro Nélez? La victoria ahora sigue en pista porque la otra está en suspenso y la verdad que contentísimo. Emocionado porque correr acá en una fecha especial contra estos monstruos, olvidate. Imaginate el sueño del pibe con 36 años. ¿Qué pasó, Damián, en la recta? ¿Vos sabés que te voy a decir lo que entendí? O sea, venía muy pendiente de los frenos, muy pendiente. Como lo decía recién, toda la carrera por ahí le daba más presión en unas curvas menos en otras. Y cuando pasa esto, veo que Rudito hace como un zigzag y pensé que estaba festejando. Estaba festejando Rudi. Y levanto también y le digo, terminó, terminó. Y cuando me doy cuenta, ya lo tenía Rudi atrás. Y le escucho de puro gente a Jorge. Me dice, seguí, seguí, seguí. Y hace de nuevo. Cuando me doy cuenta, lo tengo atrás a ellos. Así que, bueno, igual, te digo la verdad. Te juro que dije, no me va a ganar. Esta Rudia no me gana. Porque era esta la chance. Esta era la bala que nos quedaba. Y bueno, le aguanté las dos vueltas. Un pilotazo como él, sabiendo también el auto que tiene. Y bueno, aguanté, aguanté. Encima, la misma presión en la primera plana. O sea, es que doblo antes, le pego un piano. Y digo, no, se me mueve el auto acá. Me voy a mi casa. Así que, y bueno, allá abajo sí, prioricé mucho la frenada porque había el aceite de garabano. Y bueno, la última, cuidé todo para tratar de hacer lo mejor posible. Hablaba, Damián, de la presión. Supongo que la presión de los invitados fue igual y mucha. Sí, seguro. Sí, señor. Y los invitados estaba Tiago Martínez para largar ahí adelante junto con Renzo Cerretti. Lamentablemente, Tiago Martínez rompe el semieje en la largada. No pudo ser de la partida. Y ahí apareció primero Renzo Cerretti. Y le dan carrera. El que anduvo muy bien y mostró ritmo y no sé si no querrá volver. Koch. 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 No, a mí me dijo que no. Sí, dijo que no. Vamos a despuntar el vicio, pero yo ya estoy retirado, estoy dedicado. Corrió con el auto de Sartori que ahí lo vemos segundo. Sí, sí. Lo corrió muy bien a Cerretti. Usted otro que tuvo mala suerte fue en la larga de Bunciac. Sí, Mayrú. Mayrú Herrera con el auto de Bunciac. Sí, lamentablemente se fue retrasando, terminó en el décimo puesto. Se fue a un costado y... Sí, tuvo problemas, sí. Sí, tuvo problemas. Después pudo largar y pudo terminar retrasada. Buena carrera de Oculovic, también que vino para adelante. Sí, Oculovic hizo la pole. Oculovic que tuvo problemas también, que tuvo la carrera de box. De box. Claro, tuvo problemas, hizo la pole. Después Zuta en la carrera de titulares había perdido mucho. Carlitos largó más de atrás, pudo recuperar lo que pudo, pero hizo una gran carrera. Ganó... Rafa Morghe. Rafa Morghe. Si hablamos de hacer gran carrera, Morghe. Que se vino con todo del quinto lugar. Largó quinto, sí. Fue pasando rivales. Sobre el final, tuvo más resto. Cerretti reconoce que tenía problemas con los frenos. Y terminó ganando Rafa Morghe. Sí. En la categoría de invitados. De Lima. Bueno, Cerretti en realidad con el auto de Lima fue segundo. Posiel, gran carrera de Posiel. Otro que se vino desde el fondo. Con el auto de Gaby Trendel, terminó tercero. Luego Badaraco con el de Pastori. Koch, decíamos, gran carrera también con el auto de Sartori. Oculovic con el de Uta. Es Nichovsky con el de Juric. Lukovsky con el de su hermano. Jonathan que terminó con el auto de Adriano, ¿no? En el octavo. Matibe, también Juan Pablo con el auto de su hermano. Fue noveno. Mayalu Herrera terminó décima con el auto de Rudy Bunciac. Son los que completaron, después más atrás, Antolín con el de Etienne. Viana con el de Santiago. La familia Viana. Y Urrutia que, decíamos, no pudo largar directamente. Grandes beneficiados. Bueno, lo de Lima, decíamos, ganó. La de titular es segundo en la de invitados. Hay que ver qué pasa con la que está en suspenso. Pero podría ganar, digamos, pensemos, imaginemos. Si le dan por ganada a carrera de Lima, se prende como gran candidato también. Bueno, cosas para destacar. Lo que dijeron algunos, y lo vamos a escuchar a Rafa en un ratito. Pilotos que mostraron que, obviamente, pueden andar muy bien. El Rafa, Posiel, Carlitos Sokulovic. Imagínense si se suman. Les invito a subir a bordo con Mordi Estén y después lo escuchamos. Vamos. Mordi Estén y después lo escuchamos. Muy contentos. La verdad que alegre por el evento. Una gran fiesta. Así que eso es lo más importante. Felicitar a toda la organización. Un montón de pilotos de gran nivel que vinieron a correr. Eso muestra que nuestro automovilismo misionero está en un gran momento. Escuchaste, 160 y pico de pilotos. Impresionante. La verdad que parece siempre que los fines de año, por naturaleza, caen, ¿no? Pero hay una gran cantidad de autos. Salió un gran espectáculo. Así que muy contentos por que el automovilismo misionero está bien. Y, bueno, nosotros que miramos ya a los niños que vienen, nos ponen muy contentos porque tienen en dónde correr sin viajar. Una muy buena carrera, Rafa, en definitiva. Y mostrarte que estás en ritmo, digo, te vas a correr el fin de semana que viene otra vez. Sí, ayuda a estar corriendo porque uno se mantiene un poquito en ritmo. Así que, bueno, contento. Por el auto también, por el equipo de Gerardo, que trabajó un montón. Así que, bueno, feliz. Señoras y señores. Arrancamos también. Y volvemos. Vamos a volver todos. Le dije a Carlito también. Hay que empujarle a Carlito para que vuelva. Un gran maniobra, decíamos, de Morghester, que la fabricó para poder pasarlo a Cerretti. Dejamos toda la cámara. Realmente una muy buena maniobra. Imagínense si vuelve Posidel, si vuelve Kulovic, si se suma Rafa. Algunas carreras, por lo menos, en el año pasado. Va a estar linda. La próxima fecha del Campeonato Misionero de Pista va a ser en Oberá. Oberá. Exactamente. En octubre. Pausa. Le parece pausa y venimos. Y vamos a Puerto Rico después de la pausa. Vamos. 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 Vamos.